¡Bienvenido a España! 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 Y han pasado algunos años, de que el mar ha fumado Cierrote en suamidad, quiero gritar por ti Esto es porque eres hermano, es maquillante que quiero Mi gran amor, mi compañera y mis sueños Esto es por todas las luces, por todas las que nos darán Dos por las que nos darán Esto es por la bendición de haberme encontrado Por el vivir, yo viviré a tu lado Esto es por todo lo que hemos pasado junto Esto es porque hoy no quiero dar un cambio en el futuro Esto es por ti, por mi amor Es un momento especial Es una canción que les gusta mucho a ustedes Es una canción que me gusta mucho a mí Porque se le dice a un gran amigo que me está viendo Desde ahí, más allá, desde hace mucho tiempo Y tengo el honor esta noche de hacerlo con un gran amigo Que me está viendo desde aquí, si es que está muy poco tiempo Y con quien tengo una gran amistad porque es realmente un guacán Y nos queremos en las buenas, en las malas y en todas Y de alguien que también es muy querido por ustedes Reciba por favor un gran aplauso a mi queridísimo Pancho ¡Ajúapa! ¡Gracias! ¡Buenos días! ¡Ajúapa! Sobre la tarde, navegando con razón como una aventura Hoy no tengo más que hacer que sofrer hasta conquistar Las sombras van creciendo sobre la montaña ¿Te has fijado que mi Dios, cuántas volumbrinas? Describiéndose del viento como una poesía Basta con que esté Basta con que esté En el sencillo paso de los días Tenga razón de la peloturía Tarde en la piel Basta con que esté Cada parte de las expresiones En el silencio de las presiones Por la peloturía ¡Basta con que esté En el silencio de las presiones ¡Ey! ¡Gracias! 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 Por favor, reciban un aplauso a mi queridísima Alejandra... No era eso lo que me refería con rosos. Por favor, reciban un cariñoso aplauso a mi queridísima Alejandra Valles. ¡Gracias! 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 Te derrobo la sonrisa solo por decir que todo lo que pasa aquí es una ilusión, es una mentira. Es como el aviso triste dentro de mí, es como un temporal. ¡Gracias! En un mundo perfecto, esto acaba en un beso. En un mundo ideal, nunca voy a finalizar, estamos a tiempo. Y yo te doy todo mi amor, yo te doy mi amor, sin cadenas ni fe. Y tú me das todo tu amor, tú me das tu amor, sin reservas ni fe. Y yo te doy todo mi amor. 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 Espérame, nuestro amor yo viviré Que aunque el amor te muerde en la luna entera Ya no seguirá los besos de la luz Luna, luna sobre el mar Espérame A veces siento un sueño de los La vida me escapa, se me escapa el sol Duermo en su piso, vuelvo a creer La aurora en tu vientre me hace renacer Tú eres todo mundo diverso Al fin que nunca entero voy a conocer Enseñame, háblame, espérame A veces subiendo tu luz A veces la noche es algo que haces tú Solo cierro mis ojos, beso por mí Pensando en los días que te he hecho sufrir A veces tu alma es tan inmensa Yo tan fuerte con el corazón Perdóname, hábame Espérame Si tú eres tú, tú eres tú, tú eres tú A veces tu amor, yo viviré Y aunque la noche vuelva al mar entera, mi alma se guiará, se deslea, o luna sobre el mar. Y aunque la noche vuelva al mar entera, mi alma se guiará, se deslea, o luna sobre el mar, se deslea, o luna sobre el mar. Espérame. 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 Y ya voy, bailándole, bailándole Y ya salí a ver Y ya salí a ver Y ya voy Y ya salí a ver A mí estás mirando, a mí estás mirando, que no hay pena o dolor Te vas agarrando a sufrir, ya solo déjate ir, todo el mundo sabe qué hacer Dena, 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 no hay nada más alto en tela Canta linda, no hay nada, no hay nada, no hay nada Canta linda, dena, dena, no hay nada, no hay nada, no hay nada Canta linda, dena, 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 dena Sueña en las miradas, que han quedado cautivas Sobre tu cintura, convertirse en carices Y se aventurando palmo a palmo sin miedo Pues todos tus caminos se van al cielo Yo fui navegante de tu cuerpo encendido Conquistando puertos en tus mares pueblos Sigo enamorado de este mundo escrutido Es como el corazón de la flota Oh mi niña tienes todo de amor Pero hay cosas que no tienen perdón de Dios De rodillas, de rodillas Cuando te des cuenta de cuánto falta hago Vas a buscarme de rodillas De rodillas, de rodillas Cuando te des cuenta de cuánto falta hago De cuánto falta hago Vas a buscarme de rodillas Vas a buscarme de rodillas Vas a buscarme de rodillas De rodillas, de rodillas Cuando te des cuenta de cuánto falta hago Vas a buscarme de rodillas De rodillas, de rodillas Cuando te des cuenta de cuánto falta hago De cuánto falta Vas a buscarme de rodillas Quiero amarte sin hacernos, sin demor Ser tu prisa en el verano, ser tu sol Un paro para nuestros sueños, nuestro amor Ser las alas que te llevan hasta el sol Ser tu dulce compañero Tu fiel amigo, tu fiel aliado Tu cómplice y defensor Y que canten las estrellas para ti Y adornar de unicornios tu jardín Yo lo puedo hacer Yo sí puedo A veces puedo yo Ponerme a discutir Yo sí puedo A veces puedo yo Que mirar en la razón Lanzar tus pies Construir tu propia torre de la vela Convirtirme en una llena Si tú puedes A veces yo Escucharme todo sin de ti Consentirte, comprenderte y aceptarme todo a veces A veces no va Y a veces no va Y a veces no va Y a veces no va No pretendo que me guardes como soy No siempre tengo mi parte de atrás Ni creo ser yo Más humano por tenerlo Si hay alguien por quien mejora Si hay alguien por quien cambiaría Mi timidez, mi cabezador Mi terquería eres tú Precita si yo creo en ese amor Que lo nuestro es para siempre y de los dos Yo lo creo, sí Yo lo creo Yo la apostaría y cantaría las estrellas para ti Que adornaría de unicornios tu jardín Yo lo puedo hacer Y yo sí puedo A veces puedo yo Desviar el Amazonas a tus pies Construir tu propia torre de la vela Convirtirme en una llena si tú quieres A veces yo A veces yo Comprender todo desde tu percepción Ver que tal vez yo no tenga la razón Con sentirte comprender A veces yo no tenga la razón A veces no va A veces no va A veces no va Queda el sol de la mañana Quedan tres paredes blancas Tu despacio a la derecha de mi cama Que no entonces sin tus cosas Que las muertes de estas cosas De tu viejo libro de gas y ahorca Mira que me digas Ahí está Te siento de voz Que me retumba en la noche Este adiós y esa noche Queda fresca sus pisadas Tu perfume en mi amar Y esas botas negras Que no te gustaban Te bendiga con tu luz Mi poema y esa cruz Que dejaste ahí por ser tan lecidad Eres el adiós que me retumba en la noche Contando mi respiración Eres el adiós y esa noche Contiendo mi corazón Eres el adiós y reproche Que reviven esta canción Hoy una mañana al fin Espero verte aquí En este río azul Sería mi corazón Y volverás a estar Que ni la soledad Se atrevería a ocupar tu lugar Y ese adiós que me retumba en la noche Cortando mi respiración Cortando mi respiración Eres el adiós y esa noche Y ese adiós que me retumba en la noche Y ese adiós que me retumba en la noche Y ese adiós que me retumba en la noche Y ese adiós que me retumba en la noche Y ese adiós que me retumba en la noche Y ese adiós que me retumba en la noche Y ese adiós que me retumba en la noche Y ese adiós que me retumba en la noche En el adiós, que me retumba en la noche Te mol Podcast Te molesta 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 Venido al cielo, me lo gané Ya me lo sancé, me lo he logrado Y había dicho que eso estaba mal Y nos quisimos sin pensar Que un día todo mi Padre irá Adiós Está muy bien Francamente ya no sé qué hacer Pues me ha contado, estás muy bien Que los muchachos mueren a tus pies Adiós, adiós Cuídate Recuerda que esto suele suceder Hoy ganas tú, mañana yo Así son las cosas del amor Hoy ganas tú, mañana yo Así son las cosas del amor Hoy ganas tú, mañana yo Así son las cosas del amor Es cosas del amor Hoy ganas tú, mañana yo Estás en un país De las verduras y montañas Estás en un país que se abre a rojo Y a caña Vete, vete, vete Vete, vete, vete Vete, vete Voy a cuidarte De tu agua y tu aire Vete, vete Voy a cuidarte Por que la tierra no se canse Voy a cuidarte Por tus cosas y tus madres Vete, vete ¿Para qué te sientes, siempre? Seré un país, me reconozco una pesada Seré un país de maíz y nada más Tú seré un país, quiero verte siempre Siempre vén a ser, sonreír y flores Y voy a cuidarte Agua y tu sal Y voy a cuidarte Que la tierra no se canse Voy a cuidarte Tus bosques y tus madres Y voy a cuidarte Para que te sientes Quiero aprender A la naturaleza Quiero educarme y aprender Ser amigo de las nubes, de las aves y las flores De los ríos y los bosques De la vida entera Y voy a cuidarte 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 Nunca faltemos una... Más allá... Muchísimas gracias. Un gran abrazo, un gran abrazo, Pancho Almerón, y López Obrador, Riqui López Obrador. Muchas gracias. Gracias. Tiro por dos y no sé dónde estás, siento que así te me vas a vender. Hoy despertemos desierto otra vez, una sonrisa que pueda crecer, solo para amarrar esa casa, rompen el beso silencio atrás. En el tiempo que había que esta casa nació, con mi voz, allá no acaba... Es el sentido de la respuesta, es el sentido de la respuesta, es el sentido de la respuesta. Hoy desperté de fantasmas trates No es problema que no quieres ver Solo palabras de cejas de amor Rompen el beso silencio entre dos Son nada de culpa que no quieres casar Son voces de orgullos que no cantan más Son días sin novia que quieras casar Son dos recíprocos que quisieran llegar Es algo que quiere, es algo que va Y algo me dice que no es verdad Yo acabé preguntarse ¿Qué me voy a dejar de su lugar en ti? Todo quiero empezar Solo quiero entrar Encuentro en tu naces Número de ti ¡Mirad el patrillo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 Con un buen escudo de papá Con las delitos por todo lugar Soy la estatística de cada noche en la ciudad Esclavo de un fin de tiempo La garra de la adicción No sueltan más Y ya me hace Sobre la ciudad Esclavo de un fin de tiempo Esclavo de un fin de tiempo